Seguimos con más de Puerto Rico, gana, óyeme. Ustedes han escuchado decir que algo es un palo, ¿verdad? Es una frase coloquial para decir que algo está buenísimo, que es un éxito. Ustedes saben, pues, esto que les traigo es doblemente un palo, porque ahora en Sass Club puedes ordenar online licores, cervezas y vinos. Entonces, escoge lo que quieras ordenar y luego decide si recoge por Corpside Pickup o si prefieres Delivery. Para conocer cómo realizar tu orden, entra, mira, a clubsampr.com y si ya tienes experiencia con el servicio, puedes hacer tu orden ahora mismo en samsclub.com o más fácil todavía, a través del app de Sam's Club, exclusivo para socios de Sam's Club. Hazte socio hoy, nosotros vamos a una pausa. Vengo ya hasta el Puerto Rico, gana. ¡Qué palo, Sam's Club!